La familia, nadie nos va a parar, la generación querida, que nuestra fe sigue viva, los mismos aquí en China, nadie nos detendrá, somos más. ¿Qué tal amigos? Soy Olga Zelaya, vocalista del Ministerio Totus Tus y bueno, les quiero compartir un poco de la experiencia que tuvimos al grabar ese video, ese spot publicitario, pues nos hicieron correr, caminar, bailar, saltar, todavía fuimos, subimos a la catedral, a la cúpula y estuvimos ahí compartiendo con todos los del canal, también fuimos a varias locaciones y estuvimos compartiendo con todos, es un tema muy importante para el Ministerio y compartirlo con todos ustedes, pues para nosotros es una gran bendición, estuvimos prácticamente un día de rodaje y la verdad es que cada vez que cantábamos este tema, cada vez que sonaba, pues también nos recordaba esa misión que nosotros tenemos de gritarle al mundo entero que de verdad los católicos somos más, que los buenos somos más, que los que estamos locos por Cristo y hacemos locuras, pues somos más. Así que esa fue prácticamente la experiencia que nosotros tuvimos como Ministerio Totus Tus, para nosotros un regalo enorme el que se nos haya tomado en cuenta y también conocer a todas las áreas del canal, tener ahí contacto con presentadores, camarógrafos, gente que está detrás de cámaras y que todos los días deja su alma y su corazón en este trabajo. Así que recuerde que los católicos y los buenos somos más. ¡Gracias!